En el marco del mes de la juventud, la Pastoral Juvenil de Honduras realizará el próximo 20 de junio la primera Jornada Nacional de la Juventud de manera virtual, esto debido a la cancelación de este evento presencialmente por la pandemia. El padre Pedro López, asesor de los jóvenes en la diócesis de la Ceiba, nos amplía sobre esto. Quiero invitarles a participar activamente en esta Jornada Nacional de la Juventud virtual. Ciertamente se nos ha invitado a quedarnos en casa para evitar el contagio con la pandemia. Pero el espíritu juvenil no lo puedes encerrar, déjalo fluir. Por eso, participa activamente, porque recuerda, Cristo vive y es nuestra esperanza. Lleva por lema, joven, a ti te digo, levántate. Cristo es nuestra esperanza. A través de las redes sociales se han estado promocionando. Por ejemplo, se envió el reto a todos los jóvenes de Honduras para diseñar y crear su propia camiseta de la JNJ 2020 virtual, ya que este es uno de los elementos más característicos de las jornadas. Kevin Amador, secretario ejecutivo del DEMPA, nos da sus consideraciones. Poder tener la presencia de Jesús, de Eucaristía, del cual nos va a guiar durante la transmisión. Nos sentimos muy contentos, nos sentimos muy alegres porque podemos realizar este evento. Gracias a sus redes sociales y a las redes sociales vamos a poder llevarle a los jóvenes un momento de encuentro con el Señor, de alabanza y sobre todo de mucha alegría. Cada martes, jueves y sábado a través de la página del DEMPA se están transmitiendo los diferentes mensajes sobre la realidad juvenil, especialmente en este tiempo de pandemia. Estos temas están a cargo de las diferentes diócesis del país. Usted podrá participar de esta actividad a través de las diferentes plataformas de Suyapa Medios. Desde Suyapa Medios y Notifidas le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus, les informó Eddie Romero. ¡Gracias!